Hoy con la Iglesia celebramos la memoria de la Santísima Virgen del Rosario. Y en este mes de octubre que es dedicado al Rosario, nos permite reflexionar y profundizar en nuestro Santo Rosario, que pues gracias a Dios muchos tenemos el hábito de rezar con cierta frecuencia. Y el Rosario no es solamente el Rosario físico que podemos tener en la mano, como si fuera algún tipo de talismán que nos protegiera del mal. Sino el Rosario nos ayuda a adentrarnos en todo lo que es el misterio de Cristo y el misterio de nuestra salvación. Como dice en la oración, colecta el inicio de la misa, que nosotros podamos llegar a través de la pasión y muerte de Cristo y la intercesión de la Santísima Virgen María a la gloria de la resurrección. Y el Rosario es precisamente eso. Por un lado es la intercesión de la Santísima Virgen María por nosotros y por las diferentes personas o intenciones que nosotros podemos ofrecer al Rosario, como tenemos esa costumbre muchas veces de ofrecer cada década por una intención. Y ahí está la intercesión de la Santísima Virgen María. Y nosotros también al rezar el Rosario participamos en ese rol que tiene María de ser intercesores. Estamos nosotros, junto con la Virgen María, intercediendo delante de Cristo para esas intenciones que nosotros podamos tener o por nuestra propia salvación, como dice esa oración al inicio. Pero también el Rosario no solamente es, digamos, un instrumento de utilidad para nosotros. Como si yo rezo el Rosario, María me va a dar algo a mí, María va a escuchar mis intenciones. Sino el Rosario es también esa oración por la cual nosotros podemos adentrar en los misterios de Cristo que fueran posibles por ese sí de la Virgen María. Porque no habría esos misterios, digamos, gozosos de la resurrección de Cristo, de su ascensión y de la asunción de la Virgen María, si la Virgen María no hubiera dicho sí al inicio a ese mensaje del ángel. No hubiera sido los misterios dolorosos si la Virgen María no hubiera dicho sí y Cristo no hubiera tomado nuestra carne para poder sufrir por nosotros. Entonces ahí está donde la Virgen María no solamente es intercesora por nosotros a través del Rosario, sino nos permite contemplar la profundidad del amor de Dios en esos misterios de la vida de Cristo que se hace hombre, se hace uno de nosotros. Hoy en el Evangelio tenemos esa parábola que dice Jesús del buen samaritano. Y Cristo fue el primer buen samaritano que vino, nos vio heridos, vino a vender nuestras heridas, nos sigue cuidando, sobre todo a través de la intercesión y protección de la Virgen María. Entonces hoy es un día, yo creo, para profundizar en este gran misterio que es el Rosario, con toda la fuerza que tiene, con toda la fuerza que tiene nuestra Santísima Madre de la Virgen María en el cielo. Pero también nos permite a nosotros profundizar, adentrar en esos misterios del amor de Dios que sí su hombre, que sufrió por nosotros y que resucitó y subió a los cielos y está Él intercediendo también por nosotros. Entonces hoy dejémonos penetrar por ese amor profundo de Dios nuestro Señor que quiso ser ese hombre, ese amor de Dios nuestro Señor que nos dio a la Santísima Virgen como nuestra madre y podamos recurrir a ella con esa confianza en el Rosario, sabiendo que ella escucha nuestro corazón y escucha también nuestras intenciones.